Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot, el Paje de Pentáculos y el Siete de Bastos. Estas cartas nos ofrecen claridad y orientación en diferentes aspectos de la vida. El Paje de Pentáculos representa la juventud, la curiosidad y el potencial. Esta carta nos habla de un enfoque práctico, de aprender nuevas habilidades y de estar abiertos a nuevas oportunidades. En el aspecto financiero, puede indicar la necesidad de administrar bien nuestros recursos y de ser responsables con el dinero. El Siete de Bastos simboliza la defensa, la determinación y la resistencia. Nos habla de la capacidad de enfrentar desafíos con valentía y de mantenernos firmes en nuestras convicciones. En el ámbito laboral, puede indicar la necesidad de defender nuestras ideas y de no ceder ante la presión externa. Cuando combinamos el Paje de Pentáculos y el Siete de Bastos, vemos un mensaje de perseverancia y resistencia en la búsqueda de nuestras metas. En el amor, puede indicar la necesidad de ser pacientes y persistentes en la relación, mientras que en lo profesional, nos insta a mantenernos firmes en nuestras decisiones y a no rendirnos ante los obstáculos que se presenten. La combinación de estas cartas nos recuerda la importancia de ser persistentes y de mantenernos firmes en nuestros objetivos, tanto en el amor como en el trabajo. Nos insta a no ceder ante la adversidad y a seguir adelante con determinación. Gracias por mirar. Gracias. 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 Gracias.